Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy os vamos a traer 5 mejores telenovelas que han sido un éxito en pantalla, así que sin más dilación vamos ya con el vídeo. Empezamos con el puesto número 5 que lo ocupa Pedro el Escamoso. Llegó después de Yo soy Betty la Fea, por cierto, en el año 2001, con un protagonista que se aleja del típico galán de telenovela colombiana. No es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Pedro, protagonizado por Miguel Baroni, llega a Bogotá y tropieza con el amor de su vida, de quien se convertirá en chofer y confidente. Una telenovela que para empezar, este top, la verdad que es muy buena. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos, te recuerdo que tengo un TikTok que me llamo ivantops con doble T, me puedes buscar, donde subo cada día telenovelas colombianas, mexicanas, de todos los países y también vídeos de películas, series, todo noticias de cine, pero más rápido, por si quizá no quieres echar tanto tiempo viendo este tipo de vídeos. Dicho eso, pasamos al puesto número 4, que lo van a ocupar sin más dilación las muñecas de la mafia. ¿Por qué no? Esta producción, con su primera temporada en el año 2009 y la segunda en 2017, durante su transmisión original, se posicionó como la producción más vista en su año en Colombia. Se ha estrenado, por cierto, también en Netflix, así que la puedes disfrutar ahí, y nos habla de los sueños, las ambiciones, el amor, el odio, las pretensiones y mucho más de algunas de las vidas de las protagonistas de esta historia, envueltas en extravagancias, placeres y adversidades del mundo del narcotráfico. Protagonizada, por cierto, por Amparo Grisales en la primera temporada y por Paola Rey en la segunda. Y entramos ya en el podio, puesto número 3, con una novela que le tengo un especial cariño. Te hablo de La Mujer en el Espejo, una serie del 2004, protagonizada nuevamente por Paola Rey, en el papel protagónico y antagónico, por cierto. Y también protagoniza esta serie Juan Alfonso Baptista, un actor bastante conocido y que a mí, la verdad, también me gustó bastante. Juliana Soler es una joven anticuada, inocente, sencilla, tierna y la verdad que sumamente inteligente. Su madre, por su parte, Regina, fue una supermodelo de renombre que está obsesionada con la belleza física y siempre ha hecho creer a su hija que es fea, por lo que Juliana nunca dio importancia a su aspecto físico. De eso va la telenovela, una serie que la verdad a mí me gustó mucho, sobre todo a mitad de la telenovela donde empiezan ya todos los tres gemenejes importantes. Puesto número 2, donde lo ocupa una novela quizá un poco más actual que las anteriores, te hablo de Bellas Calamidades. Esta novela es de drama, fue producida en el año 2010 y nos habla de Lola, una bella mujer que nació marcada por la desgracia y la mala suerte. Cuando era solo una niña quedó huérfana de padres y le tocó vivir bajo la tiranía de su amargada tía. Años más tarde, la pobre termina viviendo desamparada en un inmundo cementerio del pueblo, donde se esconde en el día y deambula en las noches. A pesar de su apariencia salvaje, Marcelo Machado, el soltero más codiciado y más guapo del pueblo, como no, descubrirá la belleza interior y exterior de Lola. Nacerá entre ellos un amor bello e inesperado, el cual será destruido por la envidia y codicia de Priscila. Una telenovela en acción pura. Y llegamos al final del vídeo con una novela que para mí en esta ocasión va a ocupar el puesto número 1. Te hablo de Tierra de Reyes, que nos habla de los hermanos Gallardo, Arturo, Flavio y Samuel, que se enteran de que su hermana menor, que mantenía una relación con un hombre mayor, está embarazada y ha sido asesinada, juran venganza contra la familia del hombre, la familia del Junco. Con la ayuda de la misteriosa ama de llaves, se infiltran en el rancho del Junco Belmonte, como los obreros de la construcción, mientras ocultan su apellido y planean su venganza. Sin embargo, la vida dará muchas vueltas y estos hermanos no solo descubrirán que no toda la familia del Junco es mala, sino que también quedarán atrapados por su propia venganza, enamorándose perdidamente de las hermanas de la familia. Así que esta novela tiene mucho recorrido para verla y la verdad es que a mí me encanta. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que te haya gustado. Si no estás de acuerdo con el top o te gustaría incluir otra novela o simplemente cambiarlas de puesto, estaré encantado de saberlo en los comentarios, déjamelo saber, que siempre me gusta. También te agradecería que me dieras un like y que me siguieras en nuestro TikTok, donde ya somos más de 120.000 suscriptores. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!